Hola a todos, ayer recibimos en tienda este Power Pro Mount de Sena lo estuvimos un poco trasteando ayer y la verdad es que varios clientes ya se acercaron a la tienda porque creemos que es un sistema bastante interesante, ya de hecho se han llevado alguno y vamos a hablaros de él, está conmigo José Cuenca, especialista en producto de Sena y de Motocenter Levante y nada, comenzamos y que es el Power Pro Mount que tenemos aquí en la caja y que estáis viendo aquí pues es un sistema de anclaje del teléfono móvil a cualquier tipo de manillar vale tanto para motocicleta como para bicicleta y que es lo que tiene especial respecto a cualquier otro anclaje que además tiene una batería verdad correcto que puedes ir cargando el teléfono móvil mientras pues tienes el teléfono anclado José, explícanoslo tú que nos lo vas a explicar mucho mejor bueno pues, hola a todos, lo primero que vemos es un anclaje universal entre dos palomillas Pablo no sé si se llega a ver, si no ahora le damos la vuelta vale con estas dos palomillas lo que hacemos es anclarlo a cualquier tipo de manillar como bien has dicho tú antes vale para motocicleta y vale para bicicleta correcto, luego aquí tenemos otra palomilla que nos permite darle inclinación, orientación o incluso llegar a desmontarlo y dejar solo el teléfono en el barillar vale, una vez que tenemos el soporte puesto de nuestra moto también podemos liberar la pestaña que tenemos aquí de atrás y nos llevamos solo lo que es la batería externa con el soporte simplemente haciendo medio giro nos lo llevamos lo liberamos de manera que así no tenemos que estar todo el día anclando y desanclando exacto el sistema y que es lo que tiene de particular pues que vamos a hablar de la batería correcto yo creo que es lo novedoso y lo más interesante del producto ponemos nuestro dispositivo bien teléfono bien gps lo sujetamos y mediante el cable de carga aquí abajo tenemos el botón de encender y apagar tenemos un puerto usb y un puerto micro usb con lo cual conectamos a la batería y conectamos al teléfono y automáticamente ya está cargando habría que darle al botón de carga lo conectamos y ya empieza a cargar y ya está cargando correcto ya nos indica el led rojo de este teléfono en concreto muy bien que está cargando cuánto tiene para cargar cuántas veces podemos cargar el teléfono móvil son 10.000 miliamperios que dependiendo la batería de cada teléfono rondaría pues entre 2-3 veces de carga máxima de la batería eso quiere decir por ejemplo que podemos estar circulando un día entero encima de la moto esto por ejemplo aguantaría una riders 1000 por ejemplo por ejemplo podríamos estar todo el día utilizando el teléfono móvil y aparte cargándolo cada vez que lo necesitemos lo bueno que tiene esta base que no es todas las motos del mercado ya que cada vez más si que vienen ya con una base de carga para las que no cuentan con ello poder cargar nuestro dispositivo seguir utilizando el teléfono tanto para nuestro intercomunicador un GPS o cualquier cosita que nos pueda hacer falta precio de este sistema Power Pro Mount ronda los 100€ ronda los 100€ ya sabéis que en tiendamotocenter.com ponmelo Pablo como siempre SMB siempre más barato en tiendamotocenter.com lo podéis adquirir ahí como cualquier otro producto ya lo sabéis pero aparte también lo podéis adquirir en senaiberia.es donde prefiráis podéis adquirir este producto que a lo mejor no queréis hacer el desembolso tampoco es muy caro pero no queréis hacer el desembolso lo podéis hacer pagar más tarde y pagarlo a plazos hasta en 12 plazos y nada más esto lo quería ha sido un vídeo cortito pero os queríamos enseñar este producto que nos parece muy interesante y que ya nos han pedido varios de ellos así que nada si os gusta ya sabéis dónde podéis encontrarlo hasta luego chao ya está grabando se oye música? de Marcos que tengo algo ahí he estado mirando todo el rato esta cámara tío ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!